El canciller Timerman dijo que el gobierno del Reino Unido utiliza a los ciudadanos británicos que viven en Malvinas para justificar su propia intransigencia. La titular del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, destacó que los depósitos en pesos crecieron un 50% en 2012 y calificó esto como un nivel récord. El jardín maternal investigado por maltrato a niños tenía habilitación municipal desde 2002 y estaba exento del pago de tasas. Por otra parte, separaron de sus cargos a las inspectoras regional y distrital de San Isidro mientras dure la investigación. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, dijo que las expresiones xenófobas de un grupo de militares chilenos son injustificables. Vecinos del Hospital Santa Lucía realizaron un abrazo simbólico en protesta por el cierre del servicio de neurocirugía. Las reservas hoteleras en los principales centros turísticos del país para el próximo fin de semana largo rondan el 80%. El mediocampista Mario Volatti realizó su primera práctica con Racing y el técnico Luis Ubeldía anticipó que será parte del plantel que enfrentará a Atlético Rafaela.